Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Hola amigos de Creadores Digitales, yo soy Leon Ramos y ustedes están escuchando el podcast de Creadores Digitales en donde hablamos de tecnología y seguridad de la información. Y en esta ocasión de lo que vamos a platicar es acerca de un tema muy interesante que se llama ¿Cómo fracasar en el e-commerce? Y tenemos o tengo la fortuna de estar compartiendo aquí el micrófono con Gustavo Murillo. Gustavo es, bueno, entre otras cosas tiene una experiencia profesional de 15 años. Ha estado trabajando en diferentes áreas como analista de cuentas por cobrar, servicio a cliente, coordinador de marketing. Y todo eso en los últimos años enfocado en el e-commerce. Él comenzó hace 9 años con una startup española que abría mercado en México con su marketplace para la compra y venta de boletos. Y de ahí, bueno, pues estuvo trabajando como supply executive y regional supply manager de Latinoamérica para los mercados de México, Chile, Brasil, Colombia y Argentina. Y posteriormente, pues ya tomó su camino para formar TicketSide y prácticamente, ahora sí que lanzarse al vacío con toda esta idea de hacer su propia plataforma de e-commerce. Y bueno, también es egresado de la licenciatura en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, León. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Este podcast es posible gracias al patrocinio de Meganúcleo SADCB, consultoría especializada en desarrollo de aplicaciones y sistemas. Si tú o tu empresa necesita un desarrollo, no dudes en llamarnos al 55-3626-0226. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues ya habíamos estado platicando, habíamos tenido pues llamadas largas de pláticas acerca del e-commerce y de estrategias y cómo pues echar a andar varias ideas. Y pues ahora ya logramos como armar esta llamada, esta emisión en donde pues nos podemos platicar un poquito más, pues vamos a decirlo más tranquilamente acerca de los problemas que hay para poder hacer un e-commerce en México, Gustavo. Creo que ahora que todo el mundo está encerrado y que mucho del comercio pues normal, el comercio tradicional físico está parado, pues seguramente mucha gente está pensando en abrir su e-commerce y vender a través de internet. Y por eso es un tema que hoy es importante porque pues ya con la experiencia que has tenido de trabajar en empresas de e-commerce en México y con también tu propio, ahora sí que proyecto personal, pues podemos hablar largo y tendido acerca de qué está padre, qué no está padre. Y pues también compartir un poco de esta experiencia, ¿no? ¿Para dónde ir, para dónde no ir con un e-commerce? Sobre todo para los que quieren pues empezar ahorita, ¿no? En estos momentos de transición. ¿Tú cómo ves este momento y cómo ves las oportunidades en el mercado? Pues sí, como bien lo mencionas, por la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, considero que este momento ayudará a aumentar de manera más rápida el crecimiento del e-commerce. Sobre todo aquellas personas que todavía se rehusaban a utilizarlo, pues no les ha quedado de otra más que pues ya utilizarlo. Entonces esto, sin duda, creará una mayor demanda y es una muy buena oportunidad para crear tu e-commerce. Claro, sí, sí, es como un buen momento, ¿no? También platicábamos que las acciones de Zoom, por ejemplo, y de plataformas digitales, pues han subido, mientras que las acciones de negocios tradicionales, pues han bajado, ¿no? Y pues eso habla mucho del momento en donde nos encontramos y cómo el mercado reacciona, pues de forma muy inmediata, muy rápida, ¿no? Sí, claro. Lo importante es que tenemos medios para seguir viviendo, ¿no? Yo lo veo como algo, siempre ha sido una herramienta muy útil en e-commerce, pero igual no tan valorada en ciertos países, en específico México, ¿no? Que apenas, o sea, se dice que está en crecimiento, pero pues todavía no se explota como debe de ser. Al final todavía, por temas culturales, preferimos ir al centro comercial, darnos un paseo, tocar los productos, analizarlos, verlos, distraernos, pero el e-commerce siempre ha estado ahí presente y este momento, pues, está ayudando a que podamos seguir consumiendo productos, servicios, poder seguir comunicándonos. Entonces, pues, ya no queda duda de la importancia que tiene un e-commerce, ¿no? Muchas tiendas físicas que tuvieron que cerrar, si en este momento tuvieran un e-commerce, podrían seguir vendiendo. Tal vez no en los volúmenes tan altos, porque también la situación económica no está tan sencilla, pero sí podrían seguir generando ventas y, sobre todo, tener presencia de marca y seguir en contacto con sus consumidores. Entonces, sin lugar a duda, el e-commerce es una herramienta que haya estado, que en México todavía no se explota al 100%, pero que este momento puede ayudar a que así sea y ya llegar a esa, pues, transformación digital. No tanto por parte de los usuarios, sino por parte de las empresas que muchas veces no ven al e-commerce como un canal más de ventas y están desaprovechando, pues, mercado. Claro, sí, están dejando ir ese canal que no es nada más adicional, sino podría ser un canal muy importante, ¿no? Que realmente fuera, ahora sí que una, algo que sumara un aporte grande a su ingreso y no algo, no un canal accesorio, no algo como un apéndice por ahí, ¿no? Mal puesto. Exactamente, que pienso que es por eso que todavía no despega como debe ser el e-commerce en México. Como bien lo mencionas, hay muchas empresas como lo ven como algo extra, como, bueno, voy a tener, voy a probar, pero no lo ven o no apuestan porque sea su principal canal de ventas. Oye, y hablando de eso, ¿cuáles crees que sean los mayores retos? Creo que de, para poner un e-commerce en México, es decir, creo que este es uno de ellos que le falta a veces credibilidad para, ahora sí que la gente ha chapado a la antigua, para aquellos del old school, ¿no? Les falta un poquito de confianza en este tipo de canales, como lo dices, pero ¿qué otras cosas has detectado en este, pues ahora sí que al momento de montar un e-commerce, ¿qué es lo que, qué es lo que has logrado sentir en el país? Pues mira, yo cuando decidí poner mi primera plataforma de e-commerce en Marketplace para la compra y venta de boletos, el primer reto al que me enfrenté fue el, pues desconocimiento, o sea, había trabajado en un e-commerce, pero no sabía exactamente qué es lo que se requería para, para hacer un e-commerce y me refiero a lo que se requiere para desarrollarlo, crecerlo y sostenerlo, ¿no? Porque existe muchas veces la idea de, ok, tú tienes en línea en cinco minutos y empiezas a vender y eso no es real, o sea, tienes que... Ese tema, ese punto, y perdona que te interrumpa, es muy importante. Cómo la gente, y bueno, odio cuando generalizamos, odio cuando empezamos las veces con la gente, pero de verdad es recurrente, yo que estoy desde el lado de sistemas y que mi perspectiva es como proveedor, es recurrente que mis contactos o, no sé, gente que está interesada en montar un e-commerce, se me acerque solicitando un e-commerce sin conocer el costo de las cosas, o sea, creyendo que como no se tiene que pagar una renta de un local físico, ni pintar, ni amueblar, ni darle una ambientación y un tema y no sé, etcétera, etcétera, los utensilios y herramientales de un negocio tradicional, pues creen que es muy económico y que no les va a costar, ¿no? O sea, en su cabeza es como, pues hago un app, ¿no? Y ya con eso, ¿cuánto me puede costar? ¿Qué es lo que se necesita tener en mente, Gustavo? ¿Realmente qué implica un e-commerce? Mira, pienso que lo principal, lo principal que tienes que tener claro si vas a desarrollar tu e-commerce es qué es lo que quieres lograr con ese e-commerce, como lo mencionábamos hace unos momentos, verlo como algo extra, como una entrada extra de dinero o enfocar todos mis esfuerzos para posicionarlo como el principal canal de ventas o simplemente quiero probar. O sea, eso es como lo principal que tienes que definir tú si quieres crear tu plataforma de e-commerce, porque en eso se basará toda la estrategia que vas a tener que desarrollar para llevar a buenos términos tu e-commerce. Entonces, definir bien para qué quieres tu objetivo, pienso que, perdón, definir bien tu objetivo acerca de para qué quieres crear tu e-commerce, entonces considero que es fundamental para ya después conocer y empaparte de todo lo que requieres para para desarrollar de manera exitosa tu e-commerce, porque no solo se trata de que muchas personas tienen esa creencia de ah, es una página de internet, es una página, o sea, es como bueno, pues la creo y listo, ¿no? Bueno, atrás de la página hay muchas funciones que se tienen que desarrollar y funciones específicas que, pues los consumidores no lo ven, o sea, ellos ven un botón y pican y realizan esa función, pero atrás hay un trabajo importante de desarrollo que lleva tiempo y lleva esfuerzo. Entonces, es muy importante definir qué es lo que quieres lograr con tu e-commerce. De ahí podrás definir qué plataforma quieres utilizar, si una plataforma open source, algo que ya está hecho y pagar solo una renta mensual, o ya crear algo más específico con código propio. Ya, y sí, tienes razón, o sea, en realidad, pues, hay veces que sí creen que un sitio de venta es una página, una página web de las que puedes crear en cinco minutos y ya, tú ya estás del otro lado. Pero suponiendo que así fuera, suponiendo que llegamos a ese momento, como me lo diría algún amigo, en alguna plática de sistemas, así de, pues, en algún momento esto va a ser un commodity. O sea, en realidad, el código va a estar hecho y suponiendo que en tres clics tú tuvieras tu sitio funcionando con la lógica de negocio que tú necesitas, suponiendo que no necesitamos programar y que el programador no come, ¿no? O sea, que no tienes que invertir en eso. Ok. Suponiendo que ya lo echaste, que ya lo tienes funcionando, aún así, de todos modos, hay que hacer un esfuerzo por darse a conocer, ¿no? Claro. ¿Cómo llegar a tu público objetivo? Eso es en la parte que considero que muchos e-commerce no funcionan, porque creen que al momento de crear tu sitio, pues, la gente te va a conocer y eso no pasa y ni pasará si no realizas esfuerzos enfocados a darte a conocer que sería lo que es el marketing digital. Entonces, tener muy claro eso, o sea, que una vez creado el sitio, pues, hay mucho que desarrollar en cuanto a estrategias y planes de marketing. También no podemos dejar a un lado la logística, porque tienes que saber qué proveedores vas a utilizar para enviar tus productos, los costos de estos proveedores. También el departamento de servicio al cliente es fundamental. O sea, de nada sirve tener una página creada si no tienes una buena estrategia de marketing digital y un buen departamento de servicio a clientes. Entonces, la gente lo tiene que ver como algo global. O sea, no es solamente por un lado el sitio, sino es, ok, tengo mi sitio. Ahora, ¿qué voy a hacer para que la gente lo conozca? ¿Qué voy a hacer para traer gente a mi sitio? Ok, una vez que están en mi sitio, ¿qué voy a hacer para que me compren? Después, ya que me compraron, ¿qué voy a hacer para que me vuelvan a comprar? Entonces, eso muchas personas no lo toman en cuenta. O sea, creen que ya con su dominio y su sitio arriba, pues todo va a operar de manera mágica. Y no, no suceden. Y es ahí cuando empiezan los dolores de cabeza y empieza la frustración, porque tenías una idea errónea de que, ok, creo mi página y ya vendo. Y eso no pasa. O sea, tienes que tener definida tu estrategia de marketing y tener todo, pues digamos, bien los procesos. O sea, los procesos que va a seguir tus reglas de negocio bien definidas, hasta tus términos y condiciones. O sea, tus términos y condiciones, que es algo que muchas veces se deja a un lado, juegan un papel fundamental. O sea, juegan un papel fundamental porque son las reglas del juego para tus usuarios. Son las reglas del juego para indicarle qué va a pasar si algo no sucede, si no se cumple con el servicio, si hay un atraso. Entonces, sí, son factores que no tenemos presentes. Y yo, la verdad, mi primer desarrollo tampoco los tenía presentes. Los fui descubriendo y créeme que no fue una gran experiencia porque te vas dando cuenta que, ah, caray, pues ahora necesitamos invertir en campañas digitales. Necesitamos posicionar la página. Necesitamos invertir en abogados para que nos hagan los términos, condiciones, registrarlos ante las instituciones correspondientes. Entonces, sí, hay que tener muy claro que es toda una estrategia. Hay diferentes áreas que deben de participar e interactuar de manera correcta para que el e-commerce funcione y llegue a buenos términos. Entonces, la parte fundamental también es la parte de cómo atraer usuarios a tu sitio, ¿no? Que ahí entra la parte, pues, de marketing digital. Funciona igual que las tiendas físicas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca una empresa? Pues que las personas lleguen a su tienda y estando una vez en tu tienda, pues tienes a la persona de ventas que se acerca, los trata de convencer. Aquí en el e-commerce no hay, no hay esa persona que haga ese contacto. ¿Cómo es ese contacto? Pues con tu sitio, con el diseño, la experiencia que le brindes a tus usuarios. Eso también es fundamental, o sea. La experiencia. La experiencia de usuario es fundamental, o sea, todo va de la mano, o sea, de nada sirve. Invertir miles de pesos en marketing digital, en campañas pagadas. La gente llega a tu sitio, pero tu sitio no es funcional. Un botón no funciona, no es tan intuitivo. Pues entonces tu inversión, pues no va a ser inversión, va a ser un gasto. Entonces, sí tienes que tener muy claro todo el panorama, o sea, todo lo que implica poner un e-commerce. Y todo tiene que estar muy, muy bien relacionado. No puedes trabajar cosas por aparte, o sea, no puedes hacer campañas sin primero haber revisado qué tan rápido carga tu sitio, qué tan bien está diseñado, qué tan fácil es para el usuario comprar. Los medios de pago son los correctos, o sea, ok, perfecto, tu sitio, ya. Creaste campañas de marketing, la gente llegó a tu sitio, llegó hasta el final de la compra, le dan clic a comprar y chin, no puede comprar. Que muchas veces no depende de los medios de pago, sino también las entidades bancarias tienen ciertos candados cuando identifican algún comportamiento inusual de una persona que nunca había comprado en línea y de repente compró, pues la mayoría de veces rechazan el pago. Entonces, lo que quiero dejar muy claro es que es un todo, o sea, no puedes realizar acciones por separado, no puedes desarrollar una muy buena plataforma sin tomar en cuenta lo que vas a realizar de acciones de marketing para atraer gente a tu sitio, para que te compre y luego fidelizarlas. No puedes dejar a un lado el diseño web, no puedes dejar a un lado la atención al cliente, o sea, ok, perfecto, ya me compraron, pero tengo una duda, escribo y nadie me contesta. Pues lo mismo, o sea, toda esa inversión que realizaste, la inversión en la plataforma, la inversión en mercadotecnia, la inversión en diseño web, si no hay alguien de servicio a cliente que pueda resolverle alguna duda, algún problema al consumidor, pues la experiencia no va a ser buena, entonces no va a servir de nada todo lo previo que hiciste. Entonces, hay que verlo como un todo. Sí, claro. Oye, y tocaste un tema que me gusta mucho, hay un ejemplo, fíjate, que tengo muy a la mano y tengo muy presente, porque, bueno, voy a decir la marca para no quemarlos, pero es una tienda de productos eléctricos, donde a veces compramos, pues no sé, tubería, ese tipo de cosas, ¿no? Es como una ferretería grandota, vamos a decirlo así. Y una vez que tuve que ir físicamente a su tienda a comprar algo, ellos hicieron pues como flyers, como pues todo este tipo de esfuerzo de marketing para que tuvieras ahí durante tu espera, pues que tuvieras que ya existe su canal en línea, ¿no? De que podrías hacer tu lista sin tener que estar preguntándole por teléfono o físicamente ahí en el mostrador al vendedor, pues si sí tiene una chalupa para poner un contacto de luz, ¿no? Y entonces me agradó la idea, yo dije, oye, pues qué interesante, vamos a probarlo y hagamos nuestro pedido de en línea para no estar parados aquí enfrente de un vendedor, pues perdiendo el tiempo, ¿no? Y además pasamos por el pedido y ya, o que nos lo manden, ¿por qué no? Y fue muy interesante porque no sé específicamente dónde hubo algún detalle con mi compra, pero de alguna manera el proceso fue difícil. O sea, de alguna manera mi compra no caía en las compras tradicionales, y entonces tenía que involucrarse gente, o sea, tenían que resolverme la bronca. Para no hacerte el cuento largo, lo que me pasó fue que tuve que ir a pararme ahí porque no llegaba mi pedido y ya estaba apagado y todo y no llegaba. Dije, bueno, pues qué pasa, vamos a tener que ir a revisar, ¿no? Y cuando llegué físicamente al lugar y empecé a preguntar a los ejecutivos, me preguntaban qué es lo que necesitan, muy amables, o sea, ellos se mueven muy rápido y todo. Y yo les decía, bueno, es que tengo este pedido que no está liberado, que no ha llegado. Ah, pues ahorita lo revisamos. Y en cuanto les daba el número, la expresión y la conté como cuatro veces, una diferente de cada empleado que me atendió fue, ay, es que es web, ¿no? Ok. Ay, es que es web. Ok. ¿Qué es lo que me dieron a entender los empleados? Eso no es parte de la mercadotecnia. O sea, la mercadotecnia estuvo muy bien hecha tanto así que me captaron como su usuario. Pero lo que me dieron a entender los empleados es que lo que hizo la empresa fue echarle un poquito más de agua a los frijoles. Exactamente. E intentar, pues, recargar o descansar los procesos web en los procesos tradicionales de la empresa sin realmente capacitar a su personal para diferenciarlo. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Pues que mi experiencia, o sea, no te voy a decir que fue mala, pero en realidad tuve que ir. Entonces, pues de nada sirvió. No funcionó. No, no funcionó. No funcionó. O sea, realmente me trataron muy bien, se resolvió y me entregaron mis cosas. Pero el problema es que ese canal lo vieron como algo adicional. En realidad no es una subárea. En realidad una venta en línea también tiene la suficiente importancia como para poder inclusive ser independiente dentro de la misma organización. Exactamente, exacto. Es lo que comentábamos. O sea, tienes que definir tus objetivos. Ahí yo pienso que la empresa dijo, bueno, voy a ver el e-commerce, voy a probar, voy a ver, voy a... No lo ves como bien dices, como otra área, sino bueno, es a un agregado. ¿Y eso qué hizo? Pues que no definieras tus procesos específicamente para tu tienda en línea. Y eso resulta en una, si no mala experiencia, pero no en lo satisfactoria que podría haber sido si se crean y se establecen procesos para los canales e-commerce. Sí, sí, exacto. O sea, es decir, la diferencia está en que en el ejemplo que acabo de dar, la empresa era tradicional y quiso agregar el e-commerce sin realmente... ...pues llevar a cabo transformaciones de procesos. Y tienes la otra opción en donde si vas a nacer como un e-commerce únicamente, no vas a tener experiencia tradicional. Entonces tienes la oportunidad de diseñar los procesos acordes para que la experiencia de usuario, pues sea la óptima, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero todo tiene que ir de la mano. O sea, hago mucho hincapié en esto porque es fundamental. O sea, todo tiene que ir de la mano. O sea, la comunicación que vas a dar a tus usuarios en cuanto a tus campañas, tu posicionamiento, tu branding, pues tiene que ir muy de la mano con tus procesos. O sea, si estás vendiendo que en dos días, pues la entrega va a estar en la puerta de tu casa, pero no tiene los procesos realmente para lograr eso, pues entonces no vas a cumplir con lo que estás prometiendo. Entonces es una estrategia global, o sea, realmente es una estrategia global donde todas las áreas que participan deben estar completamente alineadas al objetivo y a la comunicación que quiere dar la empresa. Tanto en la imagen, como en los procesos, como la atención en línea. Entonces es fundamental tener esa bien presente que todo interactúa. O sea, no puedes hacer algo aislado porque si no va a afectar seguramente en la experiencia final del usuario. Sí, exacto, 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 exacto. Y pues ahora sí que esta plática es más como Fuck Up Night, ¿no? Es más como en dónde la regamos. Uy. Y si quieres, te comparto también mi experiencia con Apparel, que fue una plataforma de, ahora sí que fue nuestro intento de crear un marketplace para tintorerías de entrega a domicilio. Ajá. Y nosotros invertimos muchísimo en el desarrollo. O sea, la plataforma era un Ferrari bien ajustado. No tenía ningún problema, ahora sí que en cuanto a procesos ni nada por el estilo, la logística se resolvió muy bien. Es decir, creo que teníamos palomita en esos aspectos. Inclusive se rompían récords de entrega y de recolección de prendas en el mismo, de un día para otro. Entonces eso, ahora sí como prenda urgente lo logramos resolver. Ahora sí que mi socio se puso muchísimo las pilas en ese sentido y estaba creciendo muy bien. La aceptación por parte de las tintorerías fue bastante buena porque para ellos en realidad era la oportunidad de recibir clientes adicionales por otro canal. Ellos en realidad no creían en hacerle publicidad a la plataforma, sino lo contrario, es tráeme a mi negocio. Yo lo que quiero es algo aparte, pero no me interesa empujar mi estrategia digital. La mayoría de las tintorerías estaban cómodas con su estrategia física, con sus escritorios de, se les llaman, se me fue el nombre. No son tintorerías plantas donde se procesan, sino solamente son escritorios donde tú llegas y dejas ropa. Exactamente. Ellos estaban muy cómodos con esa y lo siguen estando. Tanto es así que la fuerza de la costumbre hace que la gente, bueno, y otra vez no me gusta la generalización, pero la mayoría de los clientes ya tienen hecha una rutina o tenían hecha una rutina antes de la contingencia, en donde en alguno de esos momentos ya existía, pues, ese tiempo, ese espacio para pasar a la tintorería. Sí, ¿no? El de hoy, mira, el domingo voy al súper, la tintorería está ahí cerca del súper, entonces llevo la ropa a la tintorería, voy al... Habiendo todo y después lo vemos, ¿no? Exactamente. Entonces, prácticamente que, ¿cuál fue nuestra experiencia? ¿Dónde fallamos? Fue en el momento del mercado. Desde mi perspectiva, lo que ocurrió es que estábamos remando en contra de esa costumbre, la fuerza de la costumbre de, pues, ahora sí que la rutina que ya se tenía armada. Y, de alguna manera, pues, la propuesta de valor de hacerte llegar la ropa a tu casa y recolectarla de ahí mismo no fue tan atractiva para el mercado. Entonces, creo que también eso fue un aprendizaje interesante, darte cuenta de que no todo por ser digital es mejor, ¿no? Entonces, hay que evaluar realmente cuál es tu mercado, si el mercado está en el momento justo. Y lo digo así porque tal vez... Si no en el momento justo, ahorita a lo mejor en tres, cuatro años, pues, el mercado ya va a ser diferente. O sea, también tienes que analizar los momentos. O sea, como bien dices, no todo está preparado, pero a lo mejor empiezas. Y en dos, tres años, pues, ya el consumidor cambió sus hábitos y puede ser un mejor momento. Exactamente, exactamente. Creo que eso justo es lo que hay que también tener un feeling. O sea, nuestra... Ahora sí que mi moraleja es que no todo por ser digital va a pegar, ¿eh? O sea, también hay que tener eso en cuenta. Ahora puedes ponerte una estrellita en casi todos los puntos anteriores que ya hemos platicado y aún así el mercado no está listo para ti y no te compran, ¿no? Entonces, creo que también hay que, pues, hacer ese análisis, como tú bien dijiste en la parte de los objetivos, de cuál es el objetivo y qué es lo que tú vas a aportar como valor con tu propuesta, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? ¿Qué estás llevando al mercado? Ahora no sé si quieras tú comentar acerca de tu experiencia. ¿Dónde han sido los puntos flacos y qué... ¿Cómo se llama? ¿Qué podrías sugerir a los que nos escuchan? Pues, ¿dónde no regarla, no? ¿Dónde, dónde? Pues, ¿sabes qué? Aquí pon ojo en esto porque me pasó. Ok. Bueno, nada más volver a mencionar que qué bueno que hiciste hincapié en esa parte de que no todo por ser digital va a funcionar. Eso también hay que tenerlo claro. O sea, no por... Ah, voy a volver digital. Seguro voy a vender porque ahora todo es digital. Todo el mundo tiene un smartphone. O sea, no. Tienes que, pues, como todo, ¿no? Analizar bien tu mercado, analizar las oportunidades que puede haber y hacer un buen análisis para ver si realmente vas a alcanzar los objetivos que te planteas, ¿no? Y en la pregunta que me hace referente a, pues, ¿dónde la regué? Pues, mira, a ver, también tienes que ser muy honesto. Si quieres poner tu e-commerce, ¿de qué manera vas a participar? O sea, si vas a crear un e-commerce porque tienes el dinero para hacerlo, pero no te interesa involucrarte. Si no vas a contratar a alguien que lo opere, se vale, sí. Pero entonces sí debes de asegurarte que las personas que lo van a operar o que vas a contratar realmente sean expertos. Si te vas a involucrar y quieres conocer la operación del negocio, pues, también es muy bueno. Pero yo pienso que mi principal problema fue el no conocer a fondo cómo operaba un e-commerce. O sea, lo aprendí, lo que estoy comentando, lo aprendí, pues, a prueba y error, ¿no? Y me costó dinero. Si alguien de inicio me hubiera dicho todo lo que involucraba a hacer un e-commerce, pues, lo hubiera pensado mejor. No que no lo hubiera hecho, pero hubiera tenido una estrategia mejor definida. O sea, todo empezó, me acuerdo, dije, ok, ¿qué plataforma vamos a ocupar? Una que ya existe, la modificamos o creamos código propio. Al final, elegimos utilizar Magento, recuerdo. Y, bueno, trabajamos con una agencia digital que no quiero decir que se aprovechó de nuestra falta de conocimiento. Pienso que a lo mejor sus intenciones eran buenas y pensaron que modificando y poniendo extensiones y metiéndole mano a la plataforma existente iba a funcionar. Y no fue así. Ese fue un error garrafal que sí funcionó y operaba. Pero ya necesidades específicas no las podía cumplir y, pues, eso hizo que nuestro crecimiento no se pudiera dar. Una modificación te costaba mucho trabajo hacerlas porque al final es un open source que tú no desarrollaste y tienes que saber dónde meterle mano. Entonces, elegir la plataforma sobre la que vas a operar es algo fundamental. Pero volvemos a lo mismo. Primero tienes que definir tus objetivos. ¿Cuánto quiero crecer? ¿Cuánto estimo crecer? ¿Cuántos productos voy a vender? ¿Hasta dónde quiero llegar? Porque con base a eso puedes elegir la plataforma que más te convenga. Luego, otra cosa. Claro, déjame te interrumpo antes de que pases al siguiente punto para que más o menos tengan una idea la gente que los escuchas, que ahorita nos están siguiendo. Para lo que ya están preparadas las plataformas que ya están hechas como Magento, PrestaShop y todas las otras que puedes tú usar que ya tienen la solución empaquetada, están preparadas para vender producto. O sea, para que tú tengas un catálogo en línea con ciertos precios y que los puedas vender. Algunas tendrán más plugins y más opciones que otros para poderte poner tallas, colores, variaciones de producto, pero todos están orientados para allá. En el momento en que tú te sales de ese esquema, en el que no estás vendiendo específicamente un producto, sino que vas a ofrecer una especie de producto o servicio en donde involucras tal vez recolección y entrega por parte de tu propia plantilla de personal o que tienes una variante un poquito más interesante. Estas plataformas hechas ya preexistentes ya te quedan cortas, ya no nacieron para eso. Y entonces, ahora sí, como tú dices, hay que meterle al código y hacerlo bien, porque si no, no tienes resultados. Exacto. Y también el crecimiento, o sea, muchas, muchas plataformas pueden limitar tu crecimiento, o sea, están diseñadas para cierta capacidad. Digo, tú, 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 tú me podrás decir mejor. O sea, tiene un, no que tenga una limitante, pero ya un volumen mayor de transacciones o de SKUs o de categorías se puede complicar. No sé si, si, si tú tengas una opinión diferente. Pues, pues mira, al final del día, si, si tienes gente que lo, lo sepa manejar, si podrías hacerle algunos ajustes, pero regresando al mismo punto, se tendría que esta persona haber tenido un acercamiento fuerte con la plataforma para conocer dónde hacer esos ajustes. En realidad, todo tiene su chiste. No digo que no, pero pues sí tienes que saberle mover para optimizarla, ¿no? Y ahí es donde puedes, pues, una, incurrir en más, en más gastos, porque igual tienes que pagar más horas de programación o tienes que capacitar a tu programador o y los tiempos, ¿no? Los tiempos que se puede llevar esa modificación que tú necesitas. Entonces, por eso es muy importante bien definir qué es lo que vas a hacer, o sea, qué servicio y producto vas a ofrecer para elegir la plataforma correcta. Y también tener presente tus crecimientos a corto, mediano y largo plazo, porque eso también influye en la plataforma que vas a elegir. Entonces, regresando a la pregunta, considero que ese fue mi primer error, o sea, no, 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 el no evaluar de mejor manera la plataforma que elegí. Y eso, pues, realmente frenó mi crecimiento. No es que la que haya elegido sea mala, ni mucho menos, al contrario, es de las mejores, pero específicamente para lo que yo necesitaba, no me sirvió. O si me servía, iba a requerir mucho tiempo de estarle moviendo prueba y error, revisar si quedaba, revisarse. A lo mejor ya cumplíamos con ese requerimiento específico, pero ya se había movido otra cosa. Entonces, iba a hacer incurrir en mayores gastos, ¿no? Y la segunda parte, que para mí fue fundamental, es, ok, de inicio ya está tu sitio, pero nadie te conoce. El posicionamiento orgánico, que es lo que es el posicionamiento orgánico, que es aparecer en las primeras posiciones de los dos buscadores, también requiere una estrategia y tiempo para lograrlo. O sea, no es que solito vaya a darse. Entonces, pues, tienes que recurrir. Si quieres algo rápido y generar tráfico a tus sitios, pues tienes que recurrir a... Perdón, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Adelante, sí. Tienes que recurrir. Te quedaste ahí. Perdón, tienes que recurrir a campañas pagadas, ¿no? Que esto, que es la manera de resumen, ok, pues tú, un ejemplo rápido. Digo, vendes tenis color negro. Entonces, tú quieres que a tu sitio lleguen las personas que busquen tenis color negro, ok. Pero ese tenis color negro va a tener un costo aparecer cuando la gente busque tenis color negro. Entonces, se maneja como un sistema de pujas, ¿no? Entonces, tú decides cuánto vas a pagar por aparecer en esas, en las posiciones cuando la gente busca tenis negros. Y esa parte también es fundamental. Es fundamental porque si no optimizas bien tus palabras clave, si no revisas a fondo con qué anuncios vas a aparecer, en qué momentos quieres aparecer, si no segmentas muy bien tu mercado, el dinero se te va como agua entre las manos. O sea, es impresionante que no, qué tan rápido puedes gastarte 500 pesos si no tienes muy bien definida tu estrategia de los momentos en que quieres aparecer, con qué palabras quieres aparecer, a qué estados quieres aparecer, en qué dispositivos quieres aparecer. O sea, te da la oportunidad de segmentarlo muy, muy, muy específicamente. Pero yo no tenía ese conocimiento. Entonces, pues, contraté a una agencia que eso es una recomendación que les hago. O sea, tráfico no es lo mismo que ventas. O sea, muchas personas creen que, ok, ya traigo tráfico a mi sitio, pero hay que saber qué tráfico quieres que llegue a tu sitio. O sea, a lo mejor la gente solo está buscando ver fotos de tenis negros. Y si tú no diseñaste bien tu estrategia y cuando la gente buscó fotos de tenis negro apareciste y le dio clic, pues es una persona que no te iba a comprar. Estaba buscando imágenes. Entonces, eso es una parte fundamental. Las campañas pagadas es algo fundamental. Pueden ser muy útiles, son muy útiles, de hecho, pero sí tienes que optimizarlas y tener una estrategia bien definida para que la inversión sea eso, inversión y no gasto. Yo los primeros meses decía, muy bien, qué bueno, está llegando mucha gente a mi página, qué bueno, está bien, ¿no? Pero ya cuando ves que llegan, por poner un ejemplo rápido, llegan 10 mil y te compra dos, es que algo está mal, algo está mal. Y pues no estás cumpliendo con el objetivo de vender. Entonces, la parte de la inversión en campañas pagadas es algo fundamental que también tienes que revisar a fondo y tener una estrategia clara, porque suena un poco exagerado, pero puede quebrar a las empresas. O sea, si tu presupuesto es limitado y tú dices, bueno, voy a invertir 20 mil al mes porque es para lo que me alcanza en campañas pagadas, pero lo distribuyes de mala manera y llega tráfico a tu sitio que no te va a comprar porque su intención no es esa, son 20 mil pesos que tiraste a la basura y cuando tu presupuesto es limitado, pues te las ves complicadas. Entonces, el tema de las compañías de pago es algo al que hay que ponerle mucha atención y también, o sea, no es que pase muchas veces, pero no hay que dejarse engañar de, ok, tú inviertes 20 mil y mira, yo te garantizo que vas a generar cierta cantidad de ventas. Eso es mentira. O sea, como lo hablamos al principio, hay que analizar todo. O sea, ok, si le voy a invertir 20 mil, pero tengo que asegurarme que mi sitio esté bien diseñado, que tenga una velocidad de carga óptima, que mis medios de pago funcionen, que haya alguien que si el cliente se atora para comprar, pues que haya alguien que le dé respuesta rápido en un chat, por WhatsApp. O sea, nadie te puede garantizar que si inviertes 5 mil, te va a generar X cantidad de ventas. Eso es mentira. O sea, eso es mentira. Tienes que ir optimizando, ir conociendo, ir analizando, revisar, auditar a fondo tu sitio web. O sea, que los botones estén bien en el lugar. Tus campañas, que tengan las palabras correctas, es que estás hablando de lo que sea real, ¿no? Exactamente. O sea, lo más padre de las campañas de baos es que lo puedes segmentar al máximo. Lo puedes segmentar, o sea, puedes traer poco tráfico, pero un tráfico que realmente está buscando lo que tú estás vendiendo. Pero muchas personas tienen la creencia que entre más tráfico es mejor. Y eso es mentira. O sea, digo, también depende de la estrategia que estés siguiendo. A lo mejor te quieres dar a conocer y que entres a tu sitio y lo conocen. Pero si quieres vender, no puedes apostarle a simplemente traer tráfico. O sea, tienes que segmentar bien el tráfico que quieres y analizar que tu sitio realmente sea funcional, de una buena experiencia para que termine en una compra. Claro. Fíjate que hay dos conceptos que tuvimos que abrazar y irnos empapando un poquito de este slang del e-commerce. Y estos conceptos son el costo de adquisición del usuario. Básicamente es cuánto dinero tú gastas entre sueldos de las personas de mercadotecnia. Ahora sí que por supuesto que metiste las campañas, el costo de todo lo que es, pues ya sea algo, o pues campaña física o campaña digital para poder tú atraer usuarios, ¿no? Atraer gente que descargue tu plataforma o que la use, que se meta a usarla. Y este costo, pues puede ser muy alto. O sea, en realidad depende de a quién estés buscando. Exacto. Es qué tan alto podría costarte. Y esto no es una, como tú bien lo dices, no es algo que ya esté planchado en una regla matemática en el mercado. O sea, en realidad depende de cada uno de los asegúnes y de cada uno de, o esto dependerá de tu negocio prácticamente, de lo que tú estés buscando vender, ¿no? Claro. Entonces, como tú lo dijiste, pues quien te diga, ah, pues con tanto consigues tantos usuarios ya de cajón, pues como que no hizo su chamba de revisar a qué te dedicas, ¿no? Exactamente. Y si hay que tener, hay que tener cuidado. O sea, el tráfico, hay que diferenciar el tráfico y ventas. O sea, el tráfico, podemos decir que cuando pagas es fácil de conseguirlo, ¿ok? Pero tráfico no es igual a ventas. Exactamente. Hay que poner mucha atención en eso porque, oh, ay, sí, generé 10.000 personas visitadas en mi sitio. Ok, si tu estrategia era generar tráfico, ok, está bien. De hecho, es una buena estrategia. Pero entonces a lo mejor tienes que evaluar otros sistemas para hacerlo y no pagar por clic si lo que quieres es simplemente que entren a tu plataforma. Entonces, el costo de adquisición es un factor muy importante. O sea, que ahí nos metemos en otro punto. O sea, analizar también los resultados es parte fundamental. O sea, no puedes dejar a un lado el analizar los resultados. De hecho, yo recomendaría, si estás empezando y estás invirtiendo en campañas de pago, yo lo revisaría, no sé, igual soy un poco exagerado, pero tres veces al día, ¿no? De oye, ya metí 1.000, ¿cuánto me está regresando? Metí 10.000, no llevamos ninguna venta. O sea, hay que estar analizando los datos para ajustar en el momento, que eso es lo bonito de esta parte digital, que lo puedes hacer en el momento. Es en el momento, puedes pausar campañas, puedes optimizar, puedes probar otras cosas distintas. Pero para eso hay que estarlo analizando. Entonces, el análisis también es fundamental si se quieren lograr buenos resultados. Porque muchas personas dicen, ok, vendí, ¿no? Vendí, ah, hoy fue un buen día, vendí 10.000. Ok, pero si ya analizas tus números, pues a lo mejor esos 10.000 te costó traer los 15.000 o 20.000 pesos, pues no estás perdiendo, o sea, no es rentable. Entonces, hay que saber analizar y tener muchos números. Exacto. Sí, sí. Los números. Ahí te voy a interrumpir porque justo el otro concepto que tuvimos que aprender es el tiempo de vida de tu usuario. Y por esto me refiero a, durante este tiempo de vida, ¿cuántas veces te compra? Porque te tiene que dejar mucho más el número de veces que te compra tu usuario o tu cliente que lo que te costó atraerlo, ¿no? Claro. Porque no puedes subsistir si te cuesta demasiado atraparlos o atraerlos versus lo que ellos te dejan, ¿no? Entonces, tienes que evaluar que realmente sean rentables a lo largo de su existencia en tu plataforma, por así decirlo, ¿no? Perdón. Gustavo, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa, como dicen en los noticieros y regresamos para la gente que nos está escuchando en el podcast? Y regresamos a platicar sobre, ahora sí, ¿qué cosas podrían o podría una persona que recientemente está, pues ahora sí que empapándose del e-commerce, qué leer, con quién acercarse y qué buscar, ¿no? ¿Eso suena interesante? Sí, sí, claro, por supuesto. Ok, bueno, entonces hacemos una pausa y ahorita regresamos. Perfecto. Forma parte de la comunidad de Creadores Digitales. Comparte con nosotros tus eventos, conferencias, webinars y los temas que más te interesen al correo creadores arroba creadoresdigitales.com Este podcast es posible gracias al patrocinio de Meganúcleo S.A. de C.B., consultoría especializada en desarrollo de aplicaciones y sistemas. Si tú o tu empresa necesita un desarrollo, no dudes en llamarnos al 55 36 26 0226. Listo, ya estamos de regreso. Entonces, pues entonces platicando acá con Gustavo Murillo, quien nos está diciendo acerca, pues de lo que, de el tema y de su experiencia propia de emprendedurismo sobre el e-commerce, ¿no? Y, pues también dándonos unos tips de qué es lo que hay que tener en mente, dónde sí hay que echarle, pues, muchas ganas y dónde no, dónde la verdad es que tal vez no está sobrevalorado, ¿no? Y nos quedamos en el tintero con una pregunta, Gustavo, que es, ¿qué sí tendríamos que leer? ¿A dónde sí tendríamos que acercarnos? Si somos nuevos o tal vez no conozco nada de sistemas ni de plataformas. ¿Aún así le puedo entrar? Sí, a ver, no es necesario conocer de sistemas, conceptos técnicos para entrarle al e-commerce, o sea, eso es definitivo. Lo que sí, pues tienes que buscar agencias o desarrolladores que, digo, es difícil porque tú no conoces, es difícil poder hacer una entrevista, ¿no? Para evaluar su conocimiento. Yo lo que recomendaría ahí es, pues sí, contratar agencias, evaluar su experiencia, ver qué trabajos a lo mejor han desarrollado y también mucho feeling. O sea, sí, todo es digital, pero piensa que para contratar a alguien sí tienes que sentirlo y tienes que estar físicamente, o sea, sí debe de haber ese feeling para contratarlo. Entonces, si no tienes conocimientos técnicos, no, no es que no puedas usar un e-commerce, por supuesto que lo puedes hacer, pero sí es recomendable buscar información acerca de las diferentes plataformas, acerca de los procesos de un e-commerce, el tiempo que puede llevar echarlo a andar, posicionarlo, operarlo en alcanzar tus objetivos. Entonces, sin lugar a dudas, a mí, o sea, si pudiera regresar el tiempo, me hubiera encantado conocer a un, pues no sé, consultor, experto en e-commerce que me hubiera podido dar una plática de media hora, 40 minutos, poniéndome sobre aviso de todo lo que implica tener un e-commerce. Entonces, si lo pueden hacer, háganlo. Muchas empresas están abiertas a dar una consultoría gratuita, de manera que las personas que van a contratar sus servicios conozcan un poco más a dónde se van a meter. Y si dan esa oportunidad a las agencias, tómenla, o sea, no pierdan, no tengan miedo en hablar, preguntar y decir, oye, quiero una consultoría, estoy pensando en poner mi e-commerce que va a hablar contigo, quiero que me pongas un poco en el ambiente de qué implica hacer un e-commerce, háganlo. O sea, eso les va a ayudar, les va a ayudar mucho. Y si las agencias ofrecen esa posibilidad, es porque tienen la confianza que pueden ofrecer una solución adecuada para ustedes. Muy bien. Yo creo que yo agregaría también, Gustavo, algo que aprendí o leí en uno de estos libros de negocios digitales, justo cuando estábamos sobre la marcha con el proyecto de las tintorerías. Entonces, yo lo que agregaría también sería que no retrases el lanzamiento esperando tener el producto genial, el producto súper acabado con el moño encima. Es decir, sí, sí, preocúpate por la experiencia y todo, pero creo que también quiero, tal vez lo que quiero decir es que nunca vas a tener algo listo, algo terminado. Claro. Es decir, ya está, ya no necesita ajustes. Creo que lo que quiero decir es, tener un e-commerce y tener una plataforma, hacerte cargo de una plataforma, es como hacerte cargo de un niño. O sea, no lo puedes dejar ahí, ahí se va, o sea, ya lo trajiste al mundo y ya que él solito camine, no. En realidad, ahora sí que la parte tanto de sistemas como de ajustes de negocio, reglas de negocio y de mercadotecnia tiene que estar constantemente dándole aire, o sea, constantemente haciéndolo respirar, caminar y modificarlo. No, no lo puedes dejar ahí se va. Es decir, si tú estás pensando que, o te han dicho que te van a programar una aplicación y te la van a entregar en dos meses y nunca vas a tener que meterle código. No, mentira. Eso no está bien. O sea, te están diciendo algo para endulzarte y después ya tenerte cautivo, porque en realidad esto es a largo plazo y es un compromiso que vas a adquirir, o que la otra empresa también va a adquirir contigo si te va a dar esta asesoría de desarrollo, ¿no? Entonces es una relación a largo plazo y por eso coincido en lo que tú dices, en que tienes que evaluar, pues, con quién vas a lanzarte a este proyecto, ¿no? Claro, y ahí también yo, parte de lo que mencionábamos de plantear bien tus objetivos, pues tienes también que tener muy claro, pues, tu presupuesto y tu inversión. O sea, ¿para qué te alcanza? O sea, ¿cuánto tienes? O sea, porque, como lo dijimos al principio, no es mágico que empieces a generar ventas. O sea, es un proceso largo, ¿no? Entonces tienes que tener muy bien claros tu capacidad financiera para saber, o sea, hasta dónde puedes estirar, qué puedes hacer, qué estrategias puedes utilizar, qué caminos tomar. O sea, la parte de tu inversión es muy importante tenerla presente. O sea, y va en función de qué medios vas a utilizar para desarrollar tu e-commerce, como qué tipo de agencias existen, diferentes tipos de agencias enfocadas a grandes proyectos que pueden hacer, tal vez ser un poco más, un poco más caras, pero también hay agencias enfocadas a pymes, a pequeños comercios que pueden dar precios más accesibles sin sacrificar el servicio. O sea, hay opciones para todo, pero sí tienes que tener muy claro la inversión con la que cuentas para saber con quién acercarte, qué estrategias, los tiempos y evaluarlo, 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 evaluarlo. O sea, porque, como bien dijiste, ah, si en dos meses te entrego tu app y ya no hay que hacerle nada, mentira. O sea, y tú pensando eso es bueno, pues me alcanza, perfecto. Si en dos meses ya no tengo que hacer nada, pues sí me alcanza lo que tengo de inversión. Resulta que al tercer mes tienes que meter una función, una actualización, que tienes que pagar horas de programación. Ya no tienes dinero, entonces puede que tu negocio se frene, que la inversión que realizaste al inicio no sirve. Entonces tienes que tener muy claro los alcances del proyecto. O sea, y una agencia tiene que ser clara en esa parte. O sea, de ok, mira, te voy entregando esto, pero posteriormente seguramente hay que estarla actualizando, hay que estarla haciendo modificaciones. Porque una vez que ya operas tu e-commerce, te vas dando cuenta y la creatividad empieza a salir. Oye, mira, es que me estoy dando cuenta que el usuario necesita esto. Pues vamos a ponerlo. Oye, me estoy dando cuenta que el usuario se está freando aquí. Pues vamos a quitarlo. Oye, si hacemos esta mejora y si no tienes la flexibilidad para hacerlo, que no te da la agencia porque ya te entregó el proyecto y ahí terminó sus servicios y cada modificación o cada mejora te va a costar, eso también te va a afectar mucho en el bolsillo. Entonces. O te frena, no? O te frena. No la puedo hacer porque ahorita no tengo dinero, no estoy generando las ventas suficientes. Pues híjole y te quedas frustrado que a mí me pasó. Es que si hago esta modificación, estoy seguro que podría vender más. Pero caray, pues vas, volteas. Mira, pues la modificación cuestan tantas horas de programación a tanto la hora. Ah, no, no me alcanza. Entonces, pues te frustras. Entonces hay que saber elegir y tener perfectamente claro hasta dónde llega el servicio de las agencias. Yo me inclinaría por una agencia con la que puede estar cubierto cierto tiempo de soporte, de mejoras. O sea, que no es de. Ah, pues te entregué tu proyecto. Listo. Págame. Se acabó. Si necesitas algo más, me avisas y lo cotizamos aparte. Digo, hay para todo. Pero yo personalmente no me sentí cómodo trabajando de esa manera. Porque cómo evaluar, o sea, cómo saber cuánto vas a gastar para hacer esta modificación. O sea, es complicado. Es difícil. Yo lo veo así. Es como cuando compras un coche y te dicen ok, pero los servicios de mantenimiento son cada 15 mil y cuestan tanto. Ok, ya lo tienes claro y ya sabes si lo compras o no. Pero si te venden el coche y no sabes cada cuánto ni cuánto te va a costar cada mantenimiento, pues vas a ciegas. O sea, te puede costar mil o de repente a los 10 mil kilómetros te puede costar 40 mil, 50 mil. Entonces es muy importante saber elegir las agencias con las que vas a trabajar. Sí, ese es un punto muy importante. Y también me gustaría no dejar pasar otro tema que también tengo aquí anotado en la agenda. No dejar pasar este otro tema acerca del comercio informal. Porque hasta cierto punto nosotros estamos en nuestro país, estaríamos mintiéndonos. Si no tomamos en cuenta que existe un gran número de personas que no están tributando, que es comercio informal completamente, no los critico, entiendo perfectamente su situación y a veces desearía estar en ese lugar, pero bueno, por decisión personal, pues no llegué por ahí. Decidí, pues ahora sí que tributar a Hacienda, ¿no? Este sector de la población que tiene un negocio informal, ¿se puede meter a e-commerce? ¿Tú qué piensas, Gustavo? Pues mira, yo pienso que ahí, a ver, puedes desarrollar tu plataforma, pues lo puedes hacer, ¿no? O sea, puedes crear el sitio, sí, pero al final lo que da confianza a un e-commerce es que haya una empresa detrás, ¿no? Que haya una razón social, o sea, eso da más confianza al consumidor, ¿no? Que haya una empresa y que en los términos y condiciones aparezca el nombre de la empresa, la razón social, el domicilio, y al tener una razón social, pues implica pagar impuestos, ¿no? O sea, se puede desarrollar, sí, pero si no generas confianza con los consumidores puede que no funcione del todo y también te metes en otro punto. Al final te van a tener, te tienen que pagar, ¿no? Y ese dinero llegará a alguna plataforma o alguna pasada de pago y en algún momento lo tienes que descargar a tu cuenta, ¿no? Entonces, pues, a ver, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer, pues pienso que si quieres que sea un negocio rentable y sostenible, pues sí, te tienes que cumplir con ciertos aspectos legales. Es mi opinión, es mi opinión, seguro habrá personas que no la compartan, pero sí considero que para darle confianza y seguridad a los usuarios tiene que haber una empresa atrás, bien establecida, y para eso, pues, tienes que trabajar de forma, pues, legal, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Sí, fíjate que es una discusión interesante porque a veces, a veces, ahora sí que quienes estamos en estos proyectos de e-commerce o quienes hemos sufrido esta parte, el e-commerce está desarrollándose entre dos mundos, entre el mundo digital que es etéreo y no tiene fronteras, ¿no? En realidad podrían comprarte desde Australia y el mundo físico, porque lo que estás intentando hacer es llegar productos o servicios físicos a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces estás haciendo este pegamento entre las dos cosas, entre algo que está demasiado libre, como internet todavía, y otro que está ya muy reglamentado, ¿no? En donde ya tienes que registrarte, pues, darte de alta, pagar, etcétera, etcétera. Y, pues, con lo que ha estado Hacienda o los proyectos de Hacienda para poder fiscalizar casi todo, lo que busca es tener el registro de todas las operaciones bancarias o transacciones que pasan por cuentas para saber quién está generando ingresos sin tributar, ¿no? Entonces, justo lo que es e-commerce, pues, le viene muy bien a Hacienda para poder llevar el registro, ¿no? Para saber quién vendió. Y, por otro lado, pues, que Hacienda sea tan tortuosa, tan lenta, tan, y, pues, ahora sí que desigual, ¿no? Con los grandes empresas y con los pequeños empresarios, con los pymes, también desalienta, ¿no? A que un negocio pequeño, pues, se dé de alta, ¿no? Entonces, al final del día, creo que estamos entre ese estira y afloja de Hacienda de querer captar todo, que, si somos honestos, todo mundo debería de estar tributando. Y, por otro lado, pues, sus malas prácticas, en donde, pues, te quejas tal vez de que el dinero captado, pues, termina en dispendio, ¿no? O en lo que sea. Entonces, creo que estamos entre esos dos mundos. Y el que sufre es el e-commerce, porque no logramos pegar la economía a los medios digitales, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos ese choque entre la realidad y la ficción. Y siento que todavía necesitamos ver cómo lograr que funcione, ¿no? Que, de hecho, según la última reforma que va a implementarse en junio, creo que el SAT ya va a meterse contra las plataformas, por ejemplo, contra Mercado Libre y este tipo de cosas, que son como marketplaces, en donde los vendedores no están dados de alta. Entonces, creo que va a estar obligado por ley a reportar también estas ventas, ¿no? Entonces, a los vendedores. Entonces, estamos en este choque, ¿no? ¿Tú crees que también, por eso, se haya frenado la adquisición o ahora sí que el impacto digital en México? ¿O que eso en realidad no obedece nada más a la informalidad, sino también a la idiosincrasia de la población? Pues mira, pueden ser las dos cosas, pero sí es un hecho que al haber tanto comercio informal, pues las plataformas digitales se han convertido como un escaparate interesante para generar ingresos, ingresos que muchas veces no se pueden justificar o no se pueden contrarrestar con gastos o con facturas, ¿no? Para lograr ese equilibrio. Es difícil encontrar una mezcla porque, pues al final, o sea, si estás generando ingresos, estás ayudando a un crecimiento, estás de cierta manera moviendo la economía, pero sí el hecho de no estar del todo legal, pues igual no sé, o sea, no te permite como crecer más, ¿no? O sea, yo he sabido casos de vendedores que, híjole, es que como no estoy de alta, pues tengo que investigar y a qué cuentas me van a depositar y hacer a lo mejor toda una estrategia que si te formalizas igual puedes hacerlo de mejor manera y puedes crecer más porque al final es un riesgo, o sea, es un riesgo no estar, pues, con lo que legalmente se debe de tener. Pienso que también puede ser contraproducente porque afecta tu crecimiento, pero sí, no hemos encontrado ese equilibrio entre, pues, ok, no puedes ser tan estricto, ¿no? O sea, no puedes pasar de la informalidad a la formalidad, o sea, podría haber ciertos esquemas que permitan ir dando esa transformación y que las personas no se vean como de un día a otro, pues ya en una estructura un poco más cuadrada y que no te permite cierta flexibilidad, pero no, no la encontramos. Sí, y justo también estamos en el momento, en el momento en donde la ficción es más fuerte que la realidad, digo, la realidad es más fuerte que la ficción, o sea, esta contingencia que nos mete a todos en casa, o bueno, o a los que hacemos caso, pues también nos hace voltear otra vez a lo digital, y de nueva cuenta a poner el dedo en la llaga y decir, no estás adoptando estrategias digitales todavía, entonces al país todavía le hace falta infraestructura de delivery que pudiera en este momento seguir entregándonos productos y servicios a través de las plataformas digitales, entonces estamos en el momento, en un momento pues muy interesante y adecuado para poder crecer estas plataformas digitales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues muy bien, Gustavo, oye, pues qué plática tan agradable, tocamos un montón de temas al respecto de lo que es el emprendedurismo con e-commerce, y compartimos también con los que nos escuchan, pues ahora sí que nuestras experiencias, y pues no quiero dejarlo nada más ahí, creo que con la experiencia que tienes puedes también fungir como asesor, o dar algunos tips a la gente que esté interesada en lanzarse. Claro, o sea, encantado de decirles, puedo ahorrar una parte del proceso con mi experiencia y eso permita que sus negocios despeguen más rápido, encantado de ayudarles, ¿eh? ¿Cómo te pueden localizar si están interesados en contactarte? ¿Cómo te echan un grito? Cuéntanos. Mira, me pueden escribir a info, info arroba surep punto com punto mx, surep es z-u-r-e-p punto com punto mx. Repito, info arroba surep punto com punto mx, surep es z-u-r-e-p. Ahí me pueden contactar, y con mucho gusto resolveré todas las dudas que tengan. Nada más me gustaría agregar algo, tampoco es que en el e-commerce todo se sepa, también mucho es prueba y error, es un ambiente muy dinámico, tienes que ser muy flexible, a lo mejor lo que funciona ahorita mañana ya lo cambiaron, entonces tampoco hay que, hay arreglas súper estrictas, y mira, pues sí, esto te va a llevar al camino del éxito, no, hay que tener también la mente abierta y saber que es un mundo muy dinámico, muy cambiante, muy flexible, y entonces no hay como un camino ya listo para que lo tomes y te lleve al éxito, pero yo encantado de ayudarles y compartirles mi experiencia, que seguramente les podrá ayudar y les recortaré el camino para poder lanzar su e-commerce, o si están atorados también en algún proceso, que eso también suele pasar, tú estás tan metido en tu negocio que pierdes como esa perspectiva que otras personas que no están tan inmersos pueden tener, entonces yo encantado de ayudarles si tienen algún proceso que no le encuentren, o cómo lo lanzo, o estoy en este tapo, o sea, no hay ningún problema y encantado de ayudarles. Buenísimo, Gustavo, pues yo te agradezco mucho a manera personal tu plática, tu tiempo, y que nos compartas y te abras con esta experiencia que has tenido, y pues bueno, a poner un granito de arena a la gente que está pensando ahorita en lanzarse a quemar las naves y echarse a nadar, en esta loca que es el e-commerce. Claro, claro, o sea, si lo tienen pensado y todavía están ahí, no lo tienen muy claro, con mucho gusto me pueden contactar y los puedo guiar y darles mi punto de vista. Excelente, pues conmigo estuvo Gustavo Murillo, yo soy León Ramos, y ustedes están escuchando este que es el podcast de creadores digitales, en donde hablamos de temas de tecnología de la información y seguridad cibernética, y bueno, pues no me queda nada más que decirles que hasta la próxima, creadores. We are anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. Un ruego informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado. Este es el podcast de creadores digitales. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Gracias. 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 Gracias.